que abrió con mucho esfuerzo, nos contaba con toda la familia, mudándose de una parte de adentro de Loreto a la avenida, como le dicen ellos, a la ruta. Y él nos transmitía la alegría de ver el movimiento que va creciendo alrededor de Loreto. Y va creciendo con eso la oportunidad de que cada uno de los loretanos pueda elegir, pueda elegir dónde vivir. Y si lo de ellos es ahí, si ellos se sienten bien ahí, que tengan un trabajo. Y qué mejor trabajo para todos que lucir lo que tenemos, como decía Gustavo. Lucir nuestra naturaleza, que es única, que es maravillosa. Estos esteros son realmente algo único, algo único en el mundo. Y alrededor de ellos se pueden hacer muchísimas cosas. Lucrecia, que estaba en este, digamos, medio desayuno que tuvimos, me contaba que ella pudo estudiar, desde Concepción se fue a trabajar y estudiar a la Ciudad de Buenos Aires, como 14 años estuvo ahí, como radióloga. Pero ella siempre tenía lo mismo en la cabeza. Quería volver a Concepción. Quería volver a su pueblo. Y eso es algo maravilloso, que ella haya podido volver y combinar lo que ella hace como profesional a la mañana con el turismo a la tarde. Y le apasionan las dos cosas y hoy las puede hacer en ese lugar donde ella se siente que es su lugar en el mundo. Y esto es algo maravilloso, que ella pueda compartir con Matías este tema de trabajar en conjunto a partir del turismo, en compartir una familia y una pareja y un futuro. Y esto es para lo que estamos nosotros acá, para ayudar, Gustavo, a que estos proyectos de vida se puedan hacer realidad. Y este espíritu emprendedor gigantesco que tienen los correntinos se haga realidad en cosas concretas. Por eso es tan importante el turismo asociado a los esteros, son 200.000 personas que viven alrededor y de los esteros. Y si tomamos todo el circuito ecoturístico del litoral, son 650.000 personas, porque esto es Corrientes, es el Chaco, es Formosa, es Misiones. Y todos empiezan a retroalimentarse, todos empiezan a complementarse. Recién nos decía Julio que gente que va hacia Iguazú para en Loreto y pasa un día, dos días, o lo mismo le pasa en Concepción o en los portales que está abriendo la provincia. Y esto no es casualidad. Como decía Gustavo, esto es una idea que debió haberse implementado hace muchos años, que es justamente desarrollar estas capacidades. Y por eso es importante la ruta, por eso es importante los aeropuertos, las nuevas líneas de aviones, gente que nunca había viajado, ahora puede viajar. Por eso es importante internet, porque los turistas todos quieren en cualquier momento que este aparatito esté conectado. Si no está conectado, a ellos les gusta el turismo aventura, pero quieren estar conectados, quieren chatear y mostrar en tiempo real la foto, la selfie que se van a sacar con Lucrecia en el medio de los esteros, no, esto es así. Y por eso estamos trabajando en eso que yo llamo siempre las bases, los cimientos. Porque con estos cimientos lo que tenemos es un gran futuro por delante. Y no es lo que veníamos a hacer, pero lo tuvimos que hacer, porque sin esos cimientos no hay futuro. Nosotros venimos a crecer, a desarrollar nuestro país. Pero había que hacer esta parte que estamos haciendo bien, y que eso nos va a permitir progresar, y que es lo que todos queremos, progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena. Y que eso sea reconocido, y que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso, es trabajo y no impunidad. Queremos una oportunidad de mostrar lo que valemos. Y no que aquel que no se esfuerza tiene siempre algún beneficio y algún privilegio. Esa no es la Argentina que soñamos la mayoría, la mayoría de ustedes que se levanta todos los días a trabajar en silencio, haciendo su aporte, y sin pedir sacarle ninguna ventaja a nadie. Por eso es importante que estemos hoy acá ratificando que este cambio que comenzó va a continuar. Porque por acá hay un futuro, un futuro inédito para los argentinos. Inédito porque también nunca, nunca antes decidimos corregir los problemas de raíz, sin atajos, sin parches, sin mentiras. Sabiendo que a cada problema hay una solución. Y esa solución la vamos a construir juntos, correntinos, argentinos, diciéndonos la verdad y trabajando en equipo. Como lo estamos haciendo en este proyecto de poner en valor los esteros y que realmente sea un orgullo para Corrientes y para la Argentina entera. Muchas gracias a todos y a seguir trabajando juntos.